La Escuela de Artes ArteTac se ha convertido en la primera institución de educación superior en México que incluye en su plan de estudios un curso sobre las drag queens, esas artistas que se transforman con maquillaje, vestuario y actuación para crear sus propios personajes. El taller llamado Dragstar School tiene como objetivo enseñar a los estudiantes las herramientas básicas del drag, como el maquillaje, el uso de zapatos de tacón, el canto, el baile y la creación de un personaje que quieran ser. Además busca acabar con los tabúes o estigmas que rodean al drag queen para que la sociedad lo vea como una forma de expresión artística y conozca el trasfondo de cada personaje. Uno de los estudiantes que participó en el curso fue Odalis Hernández, quien entró al taller por una razón muy especial. Su abuela disfrutaba del mundo del drag. Mi abuela falleció hace aproximadamente tres meses, entonces igual por eso decido entrar a este curso. Y yo recuerdo que ella decía, ay si alguien de la familia hiciera drag, entonces también eso fue como una motivación más para mí, como para rendirle homenaje a ella, porque yo sé que a ella le hubiese gustado mucho verme ya como estoy ahora, con este personaje que va inspirado en ella, mi abuela se llamaba Isabel. El curso Drag Star School es una iniciativa pionera en México que pretende abrir espacios para el arte de drag y visibilizar a esos artistas que con su talento y creatividad desafían los roles de género y celebran la diversidad.